Hola, hola a todos, aquí de nuevo, Ira de Run, amigos, y vamos a presentar esta historia. ¿Qué tal estáis, grandullones? Jugar este juego que tiene temperamento, amigos, y tener mucha habilidad, lo vais a saber. Primer truco, amigos, es un truquito muy chulo, matar al cabeza que vuela. Ese genera enemigos constantemente, entonces lo reventamos antes de tiempo. Me costó engancharlo, deja que no quede, no importa, le estamos dando a ir, hay que matarlo, como sea hay que matarlo. Primer truco hecho, amigos, esto es importante. Y lo segundo es rebotar, rebotar constantemente. ¿Ve? Como me veis, siempre estoy rebotando. Normal que te des. Normal que te den una galleta. Mira. Por ahí viene otro. Lo enganchamos, amigos, lo más rápido posible. Hay que engancharlo. Ahí lo tenemos y... Y ahí tiene escudo. Ahí hay que esperar. Ahí está. Ya lo que nos salen son los mínimos. Otro poquito más y nos lo llevamos, amigos. Esto va a ser rapidísimo. Ay, qué galletas se ha matado, tío. Me da, canalla. Bueno, venga, aquí le estamos dando y... ¡Bum! Ahí va. Dependiendo de la guadaña, hacemos el ataque de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque la guadaña nos da un máximo, ¿sabes? ¿Eh? Como veis, nos da 133. Muy poco. 170. 93. Hay que buscar la guadaña que nos dé bastante crítico, amigos. Lo amarillo es lo que nos interesa. Mucho crítico. Y a partir de crítico nos da lo que es la experiencia del juego. Otra vez el pollo este. Ahí está. Y ahí va. Reventado, amigos. Así es más fácil de lo que nos esperaba. Ahí está. A ver si vamos. ¿Eh? El Darksiders de la Xbox One le han dado una movilidad mucho más rápida que en la 360. La ventaja y un par de inconvenientes que lo iremos explicando. Ya que vaya saliendo en esta parte. Pues ya lo veréis. Una de las inconvenientes que quiero que sepáis es que cuando nos convertimos en cegador, con otro gigante, en moral, los enemigos nos pueden bloquear. Y los atacan nos bloquean. Antes no, en la 30 no, en este sí. Y luego el cegador cuando te convertían en poderoso, la vida no te bajaba. Ahora sí, ¿eh? Ahora si nos atacan, aunque nosotros les inflijamos más daño, nos baja la vida si nos toca. Es importante, amigos. Hasta ahora mismo no he visto si las magias funcionan de una manera o de otra. Todas correlativas a la 360, el primer juego. Esta remasterización está muy bien, amigos. Muy conseguida. Yo os lo recomiendo este juegazo, amigos. Es un juegazo en toda red. Y luego es larguísimo. Echaremos muchas horas de juego aquí. Solo varía más de 40 horas, amigos. Tranquilísimo. Haciendo todas las misiones de cumbia y todo. Mucha leña en el juego. Mucha leña. Continuamos. Ahí va. Pegando galletadas. En un vídeo que otro, supiré cómo se consigue las guadañas robavidas. Las que se pueden conseguir en este juego. Las máximas de este juego. Más no se puede. Robavidas y roba iras. Para enfrentarnos a los enemigos más poderosos en el crisol. Como veis, me baja la vida. Habéis visto, señores. Habéis visto. Me baja la vida y me toca. Esto va a durar un poquito. Y le han puesto más bestial. Mucho más bestial. Mucho más bestial. Bueno, la equivocación mía es que no tenía que haber activado el cegador tan tan de pronto. Aquí hay dos bichos de estos. Venga, vente para acá, chaval. Que te voy a dar. Mira, 424 o 424. Por lo tanto. Ay, te dio. Adiós, mala. Bueno, me hacía que mola. Bueno, a medida que vaya avanzando en el juego, nos darán armaduras mucho más poderosas. Armaduras más complejas. Eso es lo importante, tío. Y sobre todo, conseguiremos armas muy pesadas. Desde la muerte será de Valdor 2. Pero sobre todo, contamos con unas importantes que tenemos en la carrera de esquivar. ¡Oh, demanda otra vez! Acá, que se vean los cuervos. Ya sabéis las magias, amigos. Si activamos las magias, los cuervos robarán vidas, secador de almas y llegar a cosas. Y va, la pistola es importante para subir lo que es el poder de las magias. No del secador, ¿eh? Vamos, 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 venga. Vamos, recárgate. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué agil me dan, eh! ¡Qué agil me dan, tío! ¡Me lo han encantado, tío! Me damos un poquito más y no lo quedan. ¡Uy! ¡Qué agil me dan! ¡Horre! ¡Qué buena es esto! ¡Ahí va! Muerte es mucho más ágil que... 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 que rampa destructiva. ¡Ay, qué matado, tío! ¡Me cagas, tío! ¡Ay, me encajo en munición, tío! ¡Es una fea! ¡Venga, amigo! Pues ya esto se va a tomar viento. Nos lo hemos cargado los dos bicheos. Y creo que tenemos una recompensa bastante grande. Ahí la tenemos. Mira, es importante. Hemos cogido cosillas. Pocas cosas se van a coger más. Y vamos a ver qué recompensas nos da, amigos. Así que, grandullones. Este es un primer juego, un pillo de clic, explicativo de los truquillos y cosas que va a salir en el Dark Knight. ¡Os lo recomiendo, amigos! ¡Os recomiendo este juego en todas reglas! Y va a baratísimo y muy bien remasterizado. Así que, Nordic Games, apuesto a las pilas, amigos. Así que, ¡hasta otra!